Junto a los señores mayas amantes del folclor, que suene esa primerita. Si aún queda llanto en tus ojos para llorar mi partida, no llores mientras la vida le da un minuto al amor. No llores mientras la vida le da un minuto al amor. Es el minuto de vida a la orilla de la muerte, vieja el encanto de verte, resignada ante el dolor. Vieja el encanto de verte, resignada ante el dolor. No llores cuando mañana nadie de ti se acuerde, porque en el infierno verde solo Dios acordará. Porque en el infierno verde solo Dios acordará. Porque en el infierno verde solo Dios acordará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las Palmitas! ¡Arriba! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! Porque en el infierno verde solo Dios acordará Porque en el infierno verde solo Dios acordará Los tallas alante, señor